Hoy día se recuerdan 19 años de la operación militar Chavín de Huántar, extraordinaria, indiscutible. Sí señor, no se puede discutir. Ha sido referencia en el mundo entero, ha sido saludada en el mundo entero como la operación militar probablemente más exitosa que se ha realizado para el rescate de rehenes en el mundo entero. Sí, hay que decirlo. Que han sido peruanos, sí. Que han sido soldados nuestros, sí. Sí, que ha estado en algún momento percudido por Fujimori, quizá percudido por Vladimir o seguro. Pero esa es una cosa que se puede separar perfectamente. La gente de Chavín de Huántar, los militares, los de la operación Chavín de Huántar, merecen nuestro reconocimiento en esta oportunidad y lo hacemos de la manera más sincera, más absolutamente sincera. 19 años de la operación militar Chavín de Huántar, donde liberaron a 71 rehenes de la residencia del embajador japonés. Esto es el año 1997. ¿Se acuerdan ustedes? La insanía del MRTA que había tomado el lugar y que estaba dispuesto a todo. Negociaban salida, negociaban viaje a Cuba, negociaban liberación de terroristas del MRTA que había estado ya detenidos en las cárceles del Perú. Para ello, nuestro reconocimiento. Sin que eso signifique que los excesos se sigan evaluando e investigando. Sí, señor. No significa eso. Pero sí, un reconocimiento sincero, honesto, real. La historia tiene en estos hombres probablemente ejemplos de quienes han podido hacer profesionalmente una acción militar. Están escritos sus nombres en lo más sagrado de la historia reciente del Perú. Gracias. 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 Gracias.